Estoy, el mes que viene, Saga de Luz, se publica un libro sobre la historia de la estación Isla Mala, o sea, el 25 de mayo, publicado por Don Ramón Álvarez. Es un libro que abarca en siete capítulos todo lo que es referido a la historia de ese lugar del departamento de Floriga. Después que yo tenía ya todo organizado, en capítulos, todo eso, se me puso muy difícil poder encontrar el nombre para la publicación, porque al contrario de, por ejemplo, de La Bacana, donde no había ninguna publicación, cualquier nombre venía bien, para 25 nomás había varias publicaciones. Entonces, y para mejor esas publicaciones combinaban el nombre de distintas formas, entonces era difícil. Un día, compañero del grupo, Enrique Berriere, me hace llegar una parte del periódico, el diario El Ferrocarril, el diario El Ferrocarril, del 12 de diciembre de 1882, donde un reportero deslajaba otro del periódico, el diario El Ferrocarril, se detuvo en Isla Mala, conoció a Don Ramón Álvarez, quien lo lleva a un lugar que él divisó desde la estación y que, por supuesto, al bajar le llamó, este, bueno, que es, que es, que es, que es, bien. Ramón Álvarez lo conozco así a hablar y ver así algo que él escribe de forma magistral, la isla. La isla era, bueno, una agrupación de piedras enormes que él escribe de, que tenía más o menos, habla de como de 10 cuadras por 3 de ancho, donde tenía la, en realidad la propiedad, dice él, de producir árboles de troncos retorcidos y espinosos. Ramón Álvarez, en determinado momento, le explica a él que a ese mismo lugar se habían conducido con los primeros fundadores del pueblo, vamos a ese mismo lugar, que estaban poniendo la piedra fundamental ahí, y que él había trepado a, a determinado lugar de ese cerro, donde había hecho un programa a los vecinos, o hacia los que estaban ahí reunidos. Y que, además, un grupo de músicos, que eran todos italianos, había armado como una orquesta improvisada, y había, este, bueno, tocado y cantado y bailado ahí, en ese lugar. Aparte, Ramón Álvarez le dice que desde ahí arriba él proclamaba viva Román. O sea, eso está escrito en ese reporte. Finalizaba, este, cuando se le pedía al repostero diciendo las siguientes palabras. Señores, he visto los altos de la llamada, es algo majestuoso y hermoso de ver, atarde y aterra la vez. Bueno, y de ahí, de esa frase de su primer nombre, los altos de la llamada. Por supuesto, hoy en día, lo que él escribe como la isla, por el trabajo enorme de los picapedreros, no lo podemos ver, y parte de la de la identidad local de Isla Mara, o 25 de mayo, está forjada en ese trabajo, como decía yo, valorable, que hicieron, bueno, italianos, españoles, orientales, que trabajaron en las canteras en esos tiempos. Muchas veces yo visité el palacio legislativo con alumnos del 25 de mayo, y a veces, cuando una persona encargada de unas charlas explicativas, se olvidaba de mencionar que parte de Isla Mara, justamente, está formando lo que es el palacio, o sea, el chingrín es otro texto, el informe, que hay documentación que avala que desde Isla Mara se incorporó material a la construcción del palacio legislativo. Las calles de Montevideo fueron adominadas, no solamente con el granito de cercanías, de canilones, sino que también hay del departamento de Florida. Después, se describe todo lo que es el trabajo en las canteras, pero también el trabajo de las caneras, la producción de can, los carreros, o sea, hay todo un recorrido por esa época. Como el tiempo a mí no me da para poder expresarme mucho, entonces voy a ir adelantando. Cuando, más adelante, el asfalto fue ganando lugar, las canteras de Isla Mara fueron perdiendo importancia, y entonces surgen otro tipo de producción. Por ejemplo, aparecen los primeros tampos, mucho antes de la creación del Conaprole. Yo tomo, bueno, menciono una lista importante de tamberos que miraban a otras plantas. Como dije yo, el Conaprole todavía no existía. Se describe la cantidad de ganado en producción que tenía cada establecimiento, la producción del litro que sacaban, en qué estación embarcaba. El trabajo que tenían los carreros para traer la leche a la estación, porque era el tren blanco del tren de la leche que trasladaba más adelante, después, cuando surge con la prueba también. Pero, a convención, a los primeros agricultores, a los discultores, más adelante, siempre está dejando un poco la producción, tomo toda la documentación que había disponible en distintos archivos para poder encontrar un poco el desacuerdo que hubo en determinado momento por haber quitado el nombre a la estación Isla Mara, que hubo todo un movimiento de vecinos que, bueno, se movilizaron, fundaron un comité para la propia comunicación del nombre de la estación Isla Mara. Generalmente, el nombre de la estación quedó, pero es muy valioso la documentación para que las personas de la villa la puedan manejar. Generalmente, yo que trabajé todo ese tiempo en Isla Mara, veía que la gente no conoce lo que es historia propiamente dicha del lugar. Y si bien yo no soy historiador, no lo voy a hacer nunca, pero me gusta eso de hacer, aportar para que la gente tenga algo disponible. Y ese es el objetivo, ¿no? Registrar, publicar, para que la gente, bueno, la que se interesa, pueda tener a mano material biográfico donde conocer, conocer, como dije, lo local. En los años 1950, cuando los que tuvieron el privilegio de celebrar y tomar el alazo, yo no sé cómo se habrá visto un señor llamado Cloromiro Gritos, que tenía una empresa que producía un refresco llamado Miosca, que todo el mundo celebraba, pero es que estaba viniendo la noche porque Coca-Cola estaba haciendo un juicio enorme que terminó cerrando ahí esa planta. En estos días pasados estuve comenzando con... Yo también fui uno de los clientes. Carlos Martínez, Carlos Martínez, Carlos Martínez, Carlos Martínez, Carlos Raca, me decía otro día. Yo recordaba cuando a la cruz llegaba el camión con la Miosca y que servía más que Coca-Cola. Finalmente Coca-Cola terminó con la Miosca. Ahora, me olvidé de decir, rescato todo lo que tiene que ver con la Fundación del Primer Sindicato de Piones del Tamo, que tuvo una relevancia fundamental. la Fundación del Fulcán, que es la primera cooperativa de la Prolación Mutual del Uruguay. Tomó después lo que es la batalla de Severino, la construcción de la presa, y lo que me permitió a mí llegar hasta el presente, hacer toda una mirada, en la historia de la Escuela Sindicato. La historia de la Escuela Pública del 25 de marzo, ese capítulo son más... son como 120 páginas solamente de ese capítulo. Y ahí pude realizar como un censo de familias italianas, españolas, cinglas, austriacas, inglesas, baruguayas y orientales, que más o menos hasta el año 1930, hice todo un recontro de ese... de los extranjeros que estaban ahí vividos. Y llegué hasta el presente con la historia de la escuela, hasta que yo me vine en el 25 de marzo. la historia de... parte de la historia del liceo también. Y como cierre, rescato 10 personas que nacieron en el 25 de marzo, algunas poco conocidas en el lugar, pero fueron trascendentes a nivel internacional. como el pintor Villar González, que yo un día, Raúl Villar González, pregunté este... el 25 de marzo una vez arriba. Yo, investigando, fui al libro de materia de escuela, lo encontré tanto. Comprobé que era la misma persona y pude rescatarlo también para la historia local, aunque no... se fue cuando estaba un quinto año de escuela, desde la zona que lo nació aquí. Así que... ya para terminar, porque estaban haciendo señas, son simplemente... simplemente 390 páginas, eran muchas más, tuve que acortar el trabajo. Es un trabajo, por lo menos, de... no bajo de 5 ó 6 años, de investigación silenciosa. Bueno, muchas gracias.